Que vayan por primera vez acompañando a los nadadores, ¿sí? Recuerden, esto es en función un poco de la experiencia que uno tiene, que generalmente la línea de nado... La misma línea que la línea de nado que lleva el nadador, ¿sí? Yo les recuerdo, les informo, hay cuatro o cinco lanchas de apoyo. Tienes cuatro, generalmente. Tienes cuatro. Tienes cuatro. Dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va Mirko, ¿lo ves? El de gorra roja. Ahí en el medio va. Seguimos viendo, seguimos observando cómo se define en este caso en el albergue final. La competencia es, queremos contar que la tercera y cuarta prueba del circuito local será en aguas de la laguna. La próxima va a ser un punto de partida con el espigón, la asignación del quinto de Chiquito, un punto de llegada. Convocamos a la pizón de Lautaro, de Gimnasia El Grima de Santa Fe. Entrega Juan Pablo, colaboración.